Les saludamos desde nuestra mejor inversión, nuestro hogar. Y junto a la parte más importante, nuestra familia, queremos que en cada hogar de la provincia de Monteplata se cultiven los valores, esos que tanta falta hacen en nuestra sociedad dominicana. A eso aspiramos, y de seguro, que con la familia unida y bien formada, tendremos mejores ciudadanos. Ciudadanos que ayudarán a formar un mejor Monteplata para todos. Hagamos de la provincia de Monteplata una familia. Y avancemos juntos.